¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Habitantes de Campo 23 denuncian derrame de crudo en sus sierras. La Occidental andina y Ecopetrol serían responsables de la contaminación al medio ambiente. Dirigente del abuso del centro se salva de morir en atentado sicarial. Senadores de la República radican proyecto para que Barranca Bermeja sea distrito petroquímico, portuario y turístico del país. Detalles del discurso del máximo jefe de las FARC en instalación de décima conferencia, donde este grupo guerrillero aprobará el acuerdo de paz y renunciará oficialmente a la lucha armada. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Campesinos de la vereda Campo 23 denuncian derrame de crudo y la quema de gases de la industria petrolera, generando contaminación al medio ambiente y a la salud por parte de la Occidental andina y Ecopetrol. No, desde que llegó el proyecto de Ecopetrol, más bien el beneficio ha sido poco. Lo que hemos recibido es contaminaciones y desalojos, porque llegan y desalojan la gente, comprándole las tierritas, las propiedades. Efectivamente, como lo estamos viendo, se ha vuelto una constante los derrames de hidrocarburos en las cuencas hídricas y en los diferentes ecosistemas que tenemos en el corregimiento del centro y esto ocurre también cotidianamente a lo largo y ancho del país donde está la industria petrolera. Por eso hemos querido hacer este trabajo de campo y demostrar que el desarrollo de la industria petrolera, como ha ocurrido en la Ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá, como ha ocurrido en la Laguna del Lipa, en el Arauca, como ha ocurrido en Campos Rubiales y como ocurre aquí en el Magdalena Medio, es una situación que afecta gravemente la disponibilidad de agua y la posibilidad de que se cuente con este importante recurso vital para la vida humana y para la vida ecosistémica. Aquí, por supuesto, estamos observando cómo los derrames de crudos han impactado las áreas de los humedales y cómo sobre la superficie del agua tenemos derrames de hidrocarburos y estas, en consecuencia, se hacen no actas para el consumo humano ni para el consumo animal. Toda res o todo caballo, como también toda persona que llegara a ponerse en contacto con esta agua, pues por supuesto que va a tener afectaciones de su salud. Y aquí, pues también vale la oportunidad para señalar que esta discusión alrededor del tema del agua nos pone de presente que ya el corregimiento del centro, como muchas otras localidades del país, están sometiendo este debate a que si el agua es para el consumo humano o si el agua se le va a disponer a la industria para sus proyectos de recuperación secundaria, como ocurre aquí con la inyección de 140 mil barriles de agua diariamente para la explotación de crudos. Y también esto sirve para decir que hoy, cuando estamos haciendo la explotación de crudos convencionales, esto solamente es una cuota menor de lo que va a ocurrir sobre nuestros territorios con la llegada del fracturamiento hidráulico, más conocido como fracking, al cual nos oponemos de manera radical. Esto es un impacto que es irreversible. Esto no lo recuperan ni en 200 ni en 300 años. Esto acaban directamente con toda la naturaleza y acaban con una región. Por eso siempre me ha opuesto y siempre ha venido dándole charla a la gente de que nos opongamos a la explotación de petróleo, hidrocarburos o cualquier clase de mina que haya, sea de petróleo, sea de carbono, de oro, para que no nos contamine el agua. Porque a nosotros en el Bajo Simacota nos quieren cambiar la cultura. Nuestro municipio se ha desarrollado sin necesidad de petróleo, sin necesidad de carbón, sin necesidad de oro, ni mucho menos cultivos ilícitos. El Bajo Simacota o Simacota entero se ha desarrollado por el trabajo de su gente, cultivando café, cultivando caña, cultivando yuca, cultivando maíz, la ganadería en una menor escala porque tampoco conocemos ganaderos grandes, cultivando cacao, cultivando aguacate. De eso hemos sostenido nuestro municipio. El expresidente uruguayo, Pepe Mujica, estuvo en Colombia participando en conversatorios sobre la paz. La organización sindical estuvo presente en este acto que se realizó en la ciudad de Medellín. El expresidente de Uruguay, José Mujica, promovió este jueves en Colombia el sí al acuerdo de paz que sellaron el gobierno nacional y las FARC para poner fin a más de medio siglo de confrontación, el cual deberá ser aprobado en el plebiscito el próximo 2 de octubre. En un acto organizado por sindicalistas en Medellín, el actual senador y exguerrillero Mujica dijo que es necesario salir de la guerra y concentrarnos en los problemas sociales de la gente. Lograr la paz en esta coyuntura es abrirle puertas a la construcción de una esperanza colectiva, aseguró Mujica, quien también se quejó de los enormes presupuestos destinados a militares alrededor del mundo. Es de recordar que las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos sellaron un acuerdo de paz el pasado 24 de agosto en Cuba tras casi cuatro años de negociaciones. El expresidente de 81 años siempre se mostró favorable a una salida negociada al conflicto con las FARC, siguió de cerca los diálogos que se desarrollaron en La Habana desde noviembre de 2012, visitó a los negociadores e incluso se ofreció de mediador una figura que sin embargo no ha manejado el proceso colombiano. En el marco de su interés en los diálogos, Pepe Mujica fue invitado por las FARC a integrar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Paz alcanzado. A este acto realizado en la ciudad de Medellín asistió una delegación de la USO encabezada por su presidente César Loza. El semanario obrero está en toda Colombia. Vamos a Cartagena. Continúa el conflicto laboral en la sociedad portuaria El Callao, en Barú. Ya se presentaron los piegos de peticiones a las diferentes firmas contratistas, pero aún no se han dado los seccionarios de diálogos. Continúa el conflicto laboral en Puerto Callao, en Barú, Cartagena. A la fecha ha transcurrido un mes aproximadamente, donde de manera intermitente se han hecho por parte de los trabajadores varios ceses de actividades, debido a que la empresa Expet S.A. y la contratista SACIR continúan incumpliendo los acuerdos pactados con las comunidades, el no pago de las tablas salariales correspondientes a la industria petrolera y las precarias condiciones laborales. En el proyecto de montaje de la planta de regalificación de gas de la sociedad Expet, con la contratista SACIR Internacional, se han venido presentando una serie de reclamaciones por parte de los trabajadores que a nuestro parecer fueron engañados. ¿Por qué lo decimos? Porque desde que se hizo la socialización de las licencias ambientales, se trató de mostrar que este era un proyecto de servicios públicos. Y nosotros estamos totalmente convencidos con la experiencia que tenemos en San Pedro Sucre, en la Unión Sucre, que este es un proyecto de gas y petróleo, y que por lo tanto pertenece a la industria de los hidrocarburos en Colombia. El pasado 6 de octubre se tomó la decisión de nuevamente decretarse la normalidad laboral, hecho que duró alrededor de dos días, y que fue levantado debido a que representantes de las seis firmas contratistas que elaboran dentro del proyecto y de las multinacionales Expet y SACIR solicitaron ante el Ministerio del Trabajo en Bolívar mediar para instalar un espacio de diálogo que permitiera la negociación de los diferentes pliegos. Ya nosotros estamos en el marco legal, de hecho ya los trabajadores gozan de fuero circunstancial y están corriendo los tiempos de arreglo directo. Ya hemos hecho contacto con el regional del Ministerio del Trabajo y ellos están sabidos, son conocedores de cuando se vencen los términos, que sería el próximo lunes. Y si de aquí al lunes los señores de las diferentes firmas, de las seis hermanas que hemos llevado, no se sientan a negociar, pues el Ministerio hará lo propio y los trabajadores tomaremos en una asamblea determinaciones para afrontar ese desconocimiento y esa violación de nuestros derechos. Aún continúa la burla y el respeto por parte de la sociedad portuaria El Callao, pero la Unión Sindical Obrera está agotando todos los recursos legales, entre ellos el alto gobierno nacional, con el objetivo de lograr dar viabilidad a la negociación y a la posterior firma de los acuerdos, que de no darse se volverá a las vías de hecho. Y los compañeros han sido conscientes de que van a pelear por sus derechos y en ese orden ya son alrededor de unos 700 trabajadores que serían beneficiados con este proyecto. Y no solamente hablemos del beneficio de los trabajadores actuales, sino que en la misma zona se proyectan 19 proyectos de carácter petrolero donde el abuso tendrá que obligatoriamente posicionarse, igual que lo hicimos en Puerto Bahía con la fase 2, que hoy está también arrancando y que el abuso tendrá que jugar un papel importante. Continuamos en la heroica. Rodolfo Prada, fiscal de la Subdirectiva Cartagena, habla sobre las negociaciones que se adelantan con la petrolera Massa Stor. Como este conocimiento público, la Unión Sindical Obrera el pasado 17 de agosto inició negociaciones con la petrolera Massa Stor, negociaciones que a la fecha se encuentran en tiempo de prórroga, pero avanzando. Por parte de la organización sindical hay representantes de las diferentes regiones donde tiene presencia esta empresa, entre ellos Rodolfo Valentino Prada, fiscal de la Uso Cartagena, quien nos habla al respecto. La negociación que se está haciendo con el consorcio Massa Stor en la ciudad de Bogotá empezamos haciéndola el día 19 de agosto, cuando se le hizo presentación del pliego y se le sustentó un pliego de peticiones que consta de 35 artículos, en los cuales los más relevantes y sobresalientes son dedicados a la salud y a la parte de la educación, incluyendo la parte económica de los compañeros que elaboran para este consorcio. El proceso de arreglo directo lo agotamos y nos encontramos en este momento en la prórroga. De los 31 puntos que tenemos en el pliego de peticiones, 10 hemos evacuado, los cuales se concentran en lo que es campo de aplicación, permisos sindicales y algunas que otras cosas de manejo administrativo. El objetivo de este pliego de peticiones presentado al consorcio Massa Stor es porque en algunos sectores no se benefician de la Convención Uso de Ecopetrol los trabajadores. Ejemplo, en Cartagena se les aplicó la Convención de Uso de Ecopetrol. Cuando se estuvieron haciendo trabajo en la prisión de la refinería, los compañeros se beneficiaron de la política salarial de Reficar. En Gorito Putumayo se benefician de la Convención Ecopetrol Uso, pero en Purificación y en el Huila, en donde no hay convención, sino que el operador es una multinacional, tenemos el inconveniente de que los trabajadores no reciben o no perciben el salario que realmente deben tener como operarios de la industria del petróleo. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más información. Para la lucha reivindicativa y social de los trabajadores colombianos, es de suma importancia aprobar estos acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, indiscutiblemente facilitará hacia adelante la movilización civil, la movilización democrática y le pondrá fin a una era de macartismo, de represión injustificada contra el movimiento judicial y contra el movimiento social. Los trabajadores colombianos tenemos mucho que ganar votando sí y no es cierto que al votar no estamos protestando contra el gobierno de Santos. Al votar no, lo que estamos haciendo es reprobar los acuerdos que a todas luces le sirven a la lucha nacional y democrática de los trabajadores colombianos. El vicepresidente del abuso del centro, Álex Castro, se salvó de morir en un atentado al parecer contra su vida. El sindicalista nos cuenta cómo vivió este angustioso momento. El vicepresidente de la subdirectiva El Centro salió con vida de un atentado realizado en días pasados. Álex Castro, quien por fortuna se alió ileso, fue interceptado por desconocidos que llegaron hasta inmediaciones del pozo 2235 del campo de producción El Centro, jurisdicción de Barranca Bermeja, donde se encontraba realizando una reunión con trabajadores de la firma contratista Erazo Valencia. Cuando nos reunimos a la cuadrilla y supervisores, pues empecé a darle el informe. Como a los cinco minutos, dos trabajadores que estaban al lado de la ventana escucharon unos disparos, pero como yo estaba hablando, pues no escuché yo, porque un ratico cuando hubo una ráfaga seguida, los trabajadores apagaron la luz, nos tiramos al suelo, uno de los escoltas me trajo el chaleco, los trabajadores apagaron la luz del container, le colocaron una silla a la puerta del container y dos me cubrieron a mí y se escuchaba la balacera en repetidas ocasiones. Y hoy, pues, gracias a Dios, hoy primeramente gracias a Dios, a mi esquema de seguridad, a los dos escoltas y a la cuadrilla completa que estuvo pendiente en mí, recordando la vida mía y sus compañeros de la cuadrilla muy valiente estar pendiente y que no dejaron entrar a nadie, corjaron la puerta y no supimos quién era y los escoltas, pues, ellos estaban afuera en la locación y se escuchaba la plomacera o las balas repetidamente en ocasiones. Los escoltas del dirigente reaccionaron mientras él y los trabajadores tuvieron que resguardarse en los containers. Alexander Castro, junto a otros dirigentes del abuso, han sido objetos de amenazas de muerte en los últimos días por parte de desconocidos. Los escoltas, cuando yo llego a hablar con los torres, ellos se quedan afuera, porque ellos no pueden ingresar al equipo porque deben de tener elementos de protección personal, como camisa manga larga, pantalón overol y vueltas de seguridad y su casco, pero no, ellos siempre se quedan afuera y ellos fueron los que repelearon el ataque. Cabe resaltar que Castro ya ha sido víctima de atentados sicariales en varias oportunidades. El primer atentado fue por la carrilera en la vereda Campo 45, en el tiempo 7 de la noche, cuando tenía un solo escoltas, también repeló el ataque. ¿Qué año? En el 2014, mayo 15 del 2014. Ya van dos en, sí, en contra de mi vida. Hice una, hace uno, el primero de agosto, unas amenazas con panfletos autogaitanistas que hice la dirigencia en la fiscalía, puse en contexto a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, al abuso y el 15 de agosto hice otra denuncia de que me llegaron personas a intimidarme en mi casa, ¿sí? Y ahorita, ayer me llegaron como 5, 8 mensajes de texto y fuera eso, de que me hicieron atentado me mandaban mensajes de texto que ya estaba muerto, que no sé qué y eso me tiene preocupado. La USO exige a las autoridades competentes esclarecer este tipo de sucesos y dar con los responsables y al Gobierno Nacional garantías para desarrollar el libre ejercicio de la actividad sindical. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Abuso se pronuncia ante lo ocurrido al dirigente sindical y exige a las autoridades llegar al fondo de estos hechos. Bueno, el día de hoy tenemos que hacer la denuncia pública desde la organización sindical. La Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que los hechos sucedidos en contra de la humanidad del compañero Alessander Castro, vicepresidente del Abuso Centro, el día de ayer en horas de la noche registró un ataque sicarial, un atentado contra su humanidad y tenemos que decir que son hechos ya conocidos, reiterados ante las autoridades públicas del estado en que se encuentra la organización sindical. Está amenazada a nivel nacional, pero de manera particular en el Magdalena Medio toda la dirigencia. Tenemos que decir que son ocho subdirectivas en el Magdalena Medio y la Uso Centro es una de ellas con la connotación que tiene registros lamentables de ataques sicariales, de atentados desde el año 2014. Venimos diciéndole a las autoridades que investiguen y que lleguen a unas conclusiones judiciales concretas. Hoy no se tiene ningún resultado judicial ni detenido por estos hechos que se vienen dando en contra de la organización sindical. Anoche fue un hecho más donde por suerte la integridad del compañero se encuentra bien. Su cuerpo de seguridad que reaccionó fue gracias a ello que se pudo contener el ataque sicarial y que hoy estamos haciendo todo el control humanitario. Se está haciendo el llamado a la institucionalidad, a un Consejo de Seguridad por salvaguardar la integridad física y vida de todos los dirigentes y activistas de esta organización sindical. A continuación conozcamos otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. La mayor satisfacción será haber ganado la paz. De esta forma, Timochenko, el jefe máximo de las FARC, abrió la décima conferencia donde este grupo guerrillero aprobará el acuerdo de paz y renunciará oficialmente a la lucha armada. Hecho que desde luego la organización sindical saluda. Camaradas, nos hayamos reunidos aquí tras 52 años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano. con el propósito de realizar nuestra décima conferencia nacional máximo evento democrático contemplado en nuestros estatutos. Además del Estado Mayor Central y su secretariado están presentes aquí los delegados y las delegadas elegidos por votación en las asambleas de guerrilleros cumplidas en cada frente columna compañía y guerrilla. Una representación lo más amplia posible de todos los guerrilleros y guerrilleras de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo. Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores y críticos gratuitos las FARC nos hallamos muy lejos de ser una organización de exclusiva naturaleza militar regida por los caprichosos criterios de un cuerpo de mandos ambiciosos. Si algo nos ha caracterizado desde nuestro mismo nacimiento es precisamente nuestra naturaleza rigurosamente política fundada en la más amplia democracia con unos lineamientos políticos militares y culturales tejidos por el conjunto de sus integrantes desde sus primeras conferencias nacionales. En el Congreso de la República ya se adelantan los trámites para convertir a Barranca Bermenja en distrito petroquímico portuario y turístico. Esta es la oportunidad para que el municipio salga de la crisis económica en que se encuentra sumergida causada por el desplome del petróleo y la suspensión de la modernización de la refinería. Que Barranca Bermenja sea distrito especial es para los senadores Juan Manuel Galán y Jorge Robledo un mecanismo para aliviar la crisis del puerto agobiado por la caída de los precios del petróleo fue así como en el Congreso radicaron un proyecto de ley que busca mecanismos que le permitan a Barranca Bermenja encontrar soluciones a los problemas que suscitó la caída de los precios internacionales del crudo y la decisión del gobierno de no modernizar la refinería de Ecopetrol. Nosotros hemos entendido que a Barranca le pusieron conejo conejo de 5 mil millones de dólares nada menos y nada más en un debate que tuvimos la semana pasada en la Comisión de Ordenamiento Territorial yo mencionaba cómo se sentiría cualquier ciudad de Colombia que le hubieran presentado la expectativa de una inversión de 5 mil millones de dólares y que su gente sus hoteleros sus restauranteros sus constructores todos los gremios que están acá representados en la Cámara de Comercio se hubieran endeudado para cumplir con esa expectativa y responder a lo que se venía con el proyecto de ampliación y modernización de la refinería y de pronto de la noche a la mañana por un cambio obvio en el precio del petróleo internacional por los sobrecostos de la refinería de Cartagena que fueron inmensos Barranca Bermeja hubiera quedado en el aire absolutamente en el aire ante esa expectativa de la inversión de 5 mil millones de dólares que nunca llegó los senadores que erradicaron la iniciativa Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo indicaron que el proyecto busca que la ciudad sea declarada como primer distrito petroquímico portuario y turístico del país se pensó en un primer momento en declarar esta zona como zona de emergencia también el gobierno nacional se negó a aceptar esa declaratoria entonces pensando un poco en una solución a mediano y largo plazo que permita que Barranca Bermeja pueda tener un rango especial en el ordenamiento territorial nacional a nivel de los distritos que hoy tiene el país que son Bogotá Barranquilla Cartagena Santa Marta Río Hacha que es el último distrito que fue aprobado por el Congreso de la República Buenaventura pues que esto sirva para que Barranca Bermeja tenga más autonomía en el ordenamiento territorial en la definición de la inversión de sus propios recursos el ser distrito permite que los recursos propios que tiene la ciudad puedan destinarse a inversiones que defina acá la administración de la ciudad no que defina la nación eso le da más autonomía a la ciudad le da más independencia la hace más dueña de sus propios ingresos de sus propios recursos Galán Pachón senador de la República informó que el proyecto de ley debe surtir cuatro vueltas en el Congreso Barranca Bermeja empiece a construir la era del pospetróleo es decir hay que empezar a pensar a Barranca Bermeja para la era del pospetróleo el petróleo ha sido la característica de la economía de Barranca Bermeja durante los 100 años atrás yo recuerdo todo lo que me decía mi abuelo Mario Galán Gómez sobre la refinería sobre la petroquímica sobre todo lo que representaba la industria del petróleo para esta ciudad pero ustedes han visto ciudades por ejemplo como Dubái que desde hace tiempo empezaron a pensar la era del pospetróleo y a construir toda una serie de inversiones de infraestructura de planeación para no depender del petróleo bueno pues Barranca Bermeja tiene que empezar a planearse más allá del petróleo por eso hemos enfatizado en el turismo y en lo portuario obviamente la petroquímica sigue haciendo referencia a lo que es el petróleo que es la historia la tradición de esta ciudad pero es como darle valor agregado también al petróleo la unión sindical obrera uso se refirió al respecto es muy importante que senadores de todas las vertientes políticas se hayan congregado en Barranca Bermeja para venir a rendir informes sobre los alcances que tiene este proyecto de trámite legislativo sobre la creación y aprobación de que Barranca Bermeja pueda ser distrito especial petroquímico portuario y turístico eso es permitirle a la ciudad que vaya a otros renglones económicos a que diversifique las diferentes actividades con que puedan haber sustentos diferentes en la ciudad pero lógicamente como lo decía el senador José Robledo no podemos dejar de un lado ni tiene nada que ver con la importancia de que se desarrolle y se ejecute el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja en rueda de prensa los senadores coincidieron en señalar que Barranca Bermeja está atravesando una crisis profunda hay un descontento social muy grande porque había una expectativa de la inversión que haría Ecopetrol en la modernización y ampliación de la refinería de Barranca Bermeja un proyecto de más de 3 mil millones de dólares que quedó en vilo la parte petrolera y petroquímica sigue siendo de vida o muerte para Barranca Bermeja o sea es cierto que hay una crisis del petróleo pero también es cierto que hay una cantidad inmensa de petróleo en Colombia todavía es un hecho y que probablemente podamos encontrar más petróleo y hay que seguirlo buscando pero además hay otro asunto que es de fondo quién sabe cuántos años pasarán antes de que los hidrocarburos sean sustituidos como la principal fuente de energía de los vehículos entonces aquí vamos a seguir necesitando en Colombia no sé por cuántos años petróleo y gasolina y ACPM y todo lo que se deriva de allí y aquí tenemos una inmensa refinería que es parte de ese que es parte de ese que es parte de ese asunto entonces nos toca al mismo tiempo que miramos hacia nuevas alternativas mirar una serie de cosas que están allí la población barranqueña está descontenta y angustiada porque hizo cuantiosas inversiones para prepararse para el proyecto de modernización de la refinería los hoteleros por ejemplo hicieron amplias inversiones los restauranteros los constructores la tasa de desempleo de la ciudad llegó al 25% concluyeron los senadores del partido liberal y polo democrático a su vez hicieron el llamado a todos los partidos para sacar adelante este proyecto con este importante mensaje que nos dejan hoy los senadores de la república llegamos al final de nuestro programa si usted quiere conocer más del acontecer sindical lo invito para que nos visite en la página web www.usofrenteobrero.org o que hagan parte de nuestros grupos en facebook y twitter usofrenteobrero de esta forma llegamos al final los espero en la próxima emisión aquí en el semanario obrero el informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional y salgan los pueblos y salgan los pueblos